¿Cuánto tarda un señor en cargar nafta en una estación de servicio? Mucho, mucho, muchísimo. Yo creo que aproximadamente un promedio de una hora. No, una hora de... Una hora entre que el tipo se baja, estira las piernas, se mete la camisa adentro, esto digo, que maneja, ¿no? Después viene el tipo que lo atiende con mucha parsimonia, le abre el tanque de nafta, le mete la manguera, y empieza casi en una carga con cuenta gota, podríamos decir. No, lo que pasa es que el procedimiento de cobranza es lento. El procedimiento, claro, porque el tipo a lo mejor tiene una tarjeta de crédito y tiene que presentar su documento de identidad, el quit, una garantía. No, una garantía no. Tiene que llamar por teléfono al banco correspondiente, no llega la autorización, la máquina esa tarda. Esa es la que tarda. Es tardón a la máquina. Se cayó el sistema lo que pasa. Es más o menos como la máquina de los supermercados. Sí. Yo creo que la tipa marca todo, si puede mirar para arriba, es un tiempo muerto terrible, ¿no? Todavía no se sabe bien qué cara debe poner la cajera del supermercado mientras espera que salga el papel. Pero ponen así, porque no te quiere mirar a los ojos. No, mira para arriba. Si por ahí te mira a los ojos, vos decís, ¿por qué no vamos a refocilarnos atrás de esos cajones mientras sale el papel? No, también en algunos supermercados se demora más. Si usted compra, por ejemplo, aceite de oliva... ¿Qué? ¿Tarda más? Sí, dicen, sale un aceite de oliva y viene otra piba... No entiendo, eso es mentira. Y anotan el número, como el número de serie del aceite de oliva, como si usted estuviera comprando un auto. ¿En serio? Sí, y también con los chocolates... Buenas tardes, sí, bueno, pero el aceite de oliva está considerado un producto de importancia estratégica. Bueno, no sé, señor. Gracias. No, ¿sabes qué? Yo le pregunté a la cajera el otro día, digo, ¿por qué? Gritan, sale aceite, sale chocolate... Porque hay mucho afano de aceite y de chocolate. Me dijo, está habiendo mucho faltante, señor, me dijo, como diciendo... Sí, como... A mí me gusta sembrar polémica en la línea de cajas. ¿Sí? Sí. ¿Qué hace usted, por ejemplo? Por ejemplo, digo eso. ¿Por qué preguntan esto? O digo, ¿por qué vienen dos por uno y no tres por uno? La semana pasada estaban tres por uno, las gomitas. ¿Esa es otra conversación, las gomitas? No, no, es la misma conversación. Vigo que en la línea de cajas venden las gomitas de fruta. ¿Sí? ¿Sí? Ni sabía que había gomitas de fruta. ¿Pero cómo que no, señor? Ni sabía comprar una gomita de fruta, habiendo los placeres que hay en el mundo. No, pero uno se demora también. Dando la literatura, la pornografía, el amor. El amor como una dependencia de la pornografía. Sí. Sí, habiendo todas esas cosas, ¿qué me importa la gomita? Pero en la línea de cajas no está todo eso, está la gomita y también uno se demora porque se elige el color del sabor de qué gomita. Ah, a mí me gustan amarillas, anaranjadas o rojas y no verdes. Verde no quiere nadie. Menos azules. Azules no hay. Y por eso, en cuanto hay azules, algo malo está sucediendo. Y menos esas también, hay unas medio moradas. O sea, que tienden al violeta. No, a esa no quiero, señor. Bueno, pero no puede estar... Las anaranjadas y amarillas. No, es la que toca, toca, señor. No se puede estar mirando... Bueno. Pero yo le estaba preguntando, ¿cuánto tardan en cargar nafta en una estación de servicio? Muchísimo. Y tarda, ¿por qué? Muchísimo. Pero yo creo que hay como una tardanza a propósito, como la de los restaurantes finos. Pero, ¿y con qué ventaja? No sé con qué ventaja. La nafta es igual en todos lados. Pero tardan, me parece, más de lo que podrían tardar. Entonces, te la ponen despacio. Bueno, señor. Miran, en general yo siempre salgo perjudicado, porque hay varias colas. Y yo opto por la del más lento siempre. Me pongo atrás de uno que es el que no se va. Y entonces me cambio, me pongo en la otra y ahí es cuando se va. Y aparece uno que acaba de llegar y cargan nafta. Y se va mucho antes que yo. Se está yendo ya. Sí, sí. Todos se van antes que yo. No, todos. Sí, sí. Eso me pasa en todas partes y estoy harto de este carácter de víctima que el destino me ha impuesto. Pero sí, usted se impuso su carácter de víctima. Todo el mundo abusa de mí, señor. No, señor. A usted le parece. Sí, eso es lo que me parece. Y bueno. Especialmente aquí en este supermercado. Hace media hora que estoy acá en la caja rápida y me pregunto, si esta es la caja rápida, ¿cómo será la lenta? Y bueno. Y además, aquel señor que se va allá a lo más horondo, no tenía 15 artículos, sino cuantimenos 45. Bueno, porque quizás algunos vienen en un blister pero tienen un precio unitario. Por ejemplo, los huevos. Usted compra una docena de huevos, no son 12 artículos. No, ya lo sé, señor. ¿Cuántos son? Un artículo. Ah. Bueno, está bien. Bueno, entonces vio que no tiene problema. No, no, pero hay mucha gente que, pensando que uno no le va a andar contando, trae más de 15. Pero la cajera no le dice... La cajera, usted tiene 16 unidades, señor. Sí, va contando. Así que o se desprende de una de ellas o empieza a hacer la cola en la caja común y lenta. No, a veces... El cajero no sabe hacer cuentas, no supo nada. No, no, nadie sabe hacer cuentas, me dijeron ahora en el mundo. Sale todo automático. Desde que se inventaron las calculadoras automáticas, nadie sabe dividir. Y bueno... No, no. A mí las de... ¿A usted las de por le salen? Las multiplicaciones, sí, son más simples. A mí la de por me sale. Le sale la de por. La de dividir me cuesta acertar a cuánto le está un número en otro. Siempre fallo muchas veces. Bueno, pero usted... Por ejemplo, 4 en el 12. Bueno, pero esa es fácil. A ver, a 6. No, ¿por qué a 6? ¿De dónde salgo eso? Sí, lo calculo. No, bueno, no es lo que calculo. Es ensayo y error. Entonces, 6 por 4, 24. No. A ver, será 3. 3 por 4, 12. Acerté. Y vio... No, no es acertó. Y tenés que tener mucha suerte. La matemática es cuestión de suerte. El tipo que no tiene suerte, no. Eso es la lotería, señor. No es la matemática. Es directamente la lotería. Bueno, ¿qué hace aquí? Tiene gente al escenario que no sabemos quiénes son. Sí. Acabo de vender el auto. ¿Qué pasó? Bueno, la fueron a cargar nafta. ¿Sabes que también hay gente que tarda en el cargar nafta? Porque adquiere servicios anexos, tales como cargan agua, que le limpien el parabrisa, que vean el aceite, el nivel de aceite. Claro, sí. Que le hagan una pequeña rectificación. Bueno, no, tanto no. Pero todo eso demora. Eso demora. Sí, eso demora mucho. Sí, 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 sí. Eso demora todo. Sí, 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 sí. Esos servicios anexos que hay en los lugares son un poquito molestos, ¿no? Y bueno, sí, si usted no los toma... A mí se había mucho en los back pato, las cosas de las hamburguesas, decían, por 20 centavos más le damos un helado. Por un peso más, qué sé yo, una... Un beso. Un beso en la boca. No. Sí, claro. Bueno, en cualquier caso, vamos a la parte conceptual de este programa. ¿Van a poner una vuelta al mundo en Puerto Madero, aquí en Buenos Aires? No vaya a ser cosa que nos agarre distraído y un día ya la tenemos girando ahí. ¿A qué le llama vuelta al mundo? Esa rueda. La rueda de los parques de diversión. De los parques de diversión es que... O sea, había en José Sepad. No, pero una... Que no hay en Puerto Madero, no me parece un gran adelanto. Una vuelta al mundo hay en cualquier lado. Quieren poner una grande como la de Londres, para competir con Londres. Para competir con Londres. Sí. La gente va nada más que por la vuelta al mundo. Y debe ser lo menos atractivo de Londres. Pero veo que dicen que se convirtió en un emblema de Londres. ¿Qué es eso? Le ponen el Big Bang. Absolutamente inexplicable. El Big Bang y la rueda. Esa rueda que no tiene gusto a nada. Y que no pega con nada de la arquitectura londinense, se haya convertido en un emblema de Londres. En un emblema. Porque los de Londres decían, en París hicieron esa torre, el tipo Eiffel. Sí. Sí, bueno, pero no va a comparar... Para una muestra, para una muestra. Sí, sí. Y quedó. Dice, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a la rueda? Y acá la va a tener también. Bueno, se va a convertir en un emblema de Buenos Aires. En un emblema de Buenos Aires. Qué fácil competir con el obelisco. Bueno, es bastante... Es un partido que ya... Sí, el obelisco también es un fenómeno parecido al de la rueda de Londres. Porque primero es una construcción bastante reciente, bastante absurda, y no tiene en sí mismo un desarrollo muy grande. Dentro del obelisco no sucede nada. Pero bueno, no importa. Dentro de la torre Eiffel tampoco. Sí, pasan algunas cosas, sí. Sí, pasan muchas cosas. Pero la vuelta al mundo... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo va a ser de alta? Porque a mí me asusta. Bueno, va a ser muy alta. Y bueno, porque yo quiero ir, por ejemplo, con mi novia, que es muy asustadiza. Bueno, pero usted le explica... Y tengo miedo de que cuando llegue a la punta de la torre... Chau. Chau qué. Ya no estoy saludando a una persona que se acaba de ir. No, pero yo le digo... Bueno, por ejemplo, que se desmaye. ¿Qué hacen en Londres con las personas que se desmayan o vomitan? No, o vomitan. ¿O qué? Pero nadie vomita ahí arriba. Sin embargo, sí. Bueno, no sé cómo... Sí, sí, sí. Incluso han prohibido la venta de panchos en la vecindad para evitar desagradables sucesos. Bueno, mire, a veces sucede que hay gente que es impacienta porque a medida que van bajando, subiendo... Sí. Va quedando detenida la rueda hasta que se llena. Sí, nada mucho además, más que cargar nasta. Sí, sí. Entonces por ahí usted queda ahí, vasculando. Usted cuando vea una vuelta de ella ya está podrido. Sí, a mí no me gusta la rueda. A mí tampoco, no. La rueda esa. No, no, me incomoda bastante. Además no se sale de eje eso y va girando. Y mirá si se cae. Va rodando. Claro, ¿y quién hace el mantenimiento? Ahí está, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto hace que no le dan una mano de aceite? No, mire, eso hay personal especializado. Buenas tardes, sí, sí. ¿Qué hacen? Que vienen... ¿Cómo es japonesa la...? Ah, vienen japoneses, ¿no? Vienen de allá. Claro, sí, sí. Vienen de allá. Lo mismo con... Los ingenieros Tayuyo y Taroto. Sí. Bueno, ambos... Sí. Vienen a hacer el service anual. Se hace una vez por año. Ah, mirá, ¿qué día? ¿Podría saber? No, ¿para qué quieren? Nosotros no ponemos de acuerdo con ellos. Para ver si efectivamente es una vez por año o si van bicicleteando la fecha. No, porque si yo le digo, por ejemplo, el service se hace el 10 de noviembre. ¿Usted el 9 de noviembre no va a querer ir a...? No, espero a que le hagan el service. Voy el 12 de noviembre y estoy seguro de que por lo menos no se me va a salir un tornillo. Y, pero no sabe, a mí me da desconfianza el service recién hecho. Sí, por ahí, justamente ahí se olvidaron de algo. Claro, le dice, suba, suba, que ya está. Sacaron algo para revisarlo y no lo pusieron. Claro, y después tenemos un disgusto. Sí, yo por eso no voy a ninguna parte. Bueno, no... Yo cuando subo, por ejemplo, a un Onibu... ¿A un colectivo? Claro, le pregunto al tipo, ¿cuánto hace que le hicieron mantenimiento a este vehículo? Y lo miro así. ¿Pero para qué lo mira? ¿Y qué le dice el tipo? Por ahí no sabe. No, siempre se hacen los que no saben. Es que no saben. Ah, entonces no le hace falta hacerse. ¿Qué otra cosa? A mí me parece... Hay juegos que me gustan más que una rueda. Pero para una ciudad... ¿Cómo ponen unas flores de montaña rusa ahí en Puerto Madero? Sí, pero eso ya es casi un parque de diversiones, porque ponemos una montaña rusa... Bueno, ¿y qué? Una rueda no es un parque de diversiones, una montaña rusa sí. Sí, o pongamos algo más barato, ya que se trata de hacer autero. Por ejemplo, un coso ahí para voltear latas. Para voltear latas. Eh, pero eso no tiene... Voltea tres latas, tiene premio, y se hace el emblema de la ciudad. No se hace el emblema de la ciudad, voltear latas, señor. No, a mí, mire, si ponen una montaña rusa, yo creo que tendría que tener una utilidad de transporte. O sea, por ejemplo, que sea como una especie de ferrocarril que hace, retiro constitución, pero en montaña rusa. En forma de montaña rusa. En forma de montaña rusa. Entonces podemos cobrar más caro, porque tiene un sentido lúdico. Sí. Pero al mismo tiempo, más tarde, dos tiros de un pájaro. Sí. Diste una vuelta a montaña rusa y llegaste a Constitución. Y la gente sale del laburo. Y van a los gritos, dos. Tal como sucede en algunos colectivos. Ese es un emprendimiento nuevo, me parece interesante. Sí, sí, estaría bueno. Que el juego sea también un medio de transporte. También un medio de transporte. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, que a Buenos Aires le hace falta una aerosilla, pero de mucho recorrido. Sí, por ejemplo, desde Liniers al centro. Sí, está muy bien. Por arriba es la avenida Juan B. Justo. Por arriba es el metrobús. Pero todos lo van a hacer por arriba y por abajo. Y claro, todos. Menos subterráneos, acá hacemos todos. No sé, todos para arriba. Ahora, el problema de la aerosilla. Perdón. De la aerosilla. Sí, qué tal, cómo le va. Qué tal. Nos confundimos. El señor Westinghouse, fabricante de sillas eléctricas. ¿Qué problema ha tenido? Hubo un error en la licitación. Nadie se ha quejado. Bueno, ¿quién le dice? El problema de la aerosilla en una ciudad de la llanura pampeana como esta. Claro, es que no hay alturas. Claro, y no se le traba en un recorrido. ¿El teleférico dónde lo vamos a poner? Tiene que estar propulsado, bueno, está propulsado la aerosilla, ¿con qué? ¿Con electricidad? ¿Con qué? Con electricidad, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y si se corta... La enchufamos, se le dice cortar a la luz, señor. Espera que se restituya el servicio. Sí, pero señor. Y lo bajamos. En verano estamos complicados. Si no, si... Cuando pasa por Villacrespo se queda plantada la... Escucha, Bécil, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En algunos casos, algunas personas que no quieren esperar, tres días, ponerle. Y, pero señor, cualquiera... A veces se hace duro, a veces hay cortes de electricidad que duran muchos días aquí. Y hay tipos que se quedan en la aerosilla sentaditos ahí, en la mitad del cable. Y, bueno, tenemos un servicio de subida de alimentos. ¿Pero por qué no los bajan a las personas que están...? Al tipo ahí, difícil. ¿Pero puede subir los alimentos? Con los bomberos, puede ser, con los bomberos, ¿no? ¿Y sí? En fin, bueno. No, en fin, no, señor, con los bomberos. ¿Para qué tienen los bomberos la ciudad? Para pagar incendios, señor. Es bueno, pero... Usted ve que algo se está incendiando acá, no. No, bueno, pero... Entonces yo estoy con una manguera, ¿qué quiere? ¿Que le tire agua al tío? No, que le tire agua, no. También tiene una escalera. Va y baja uno por uno de todas las sillas de... Está la gente colgando ahí. Sí, está la gente colgando. Igual. 12.000 personas colgando. 12.000 personas entran... Viene muy lleno, sí. Justo agarró la hora pico de la erosilla. Le viene colgado, se cuelgan 4 o 5 de cara a la erosilla. No, puede ser. Miren, parece un racismo. Pero eso es un peligro, así. Por eso... Claro que es un peligro. Por eso se queda. Vaya a decirle a la gente que va hasta San Miguel, en erosilla. ¿Hasta San Miguel? Hasta San Miguel llega, sí. Palermo-San Miguel. Ah, es como el... No, no, no. Iba a decir el 56, pero no hace Palermo-San Miguel. No, no, no. Es como el ferrocarril. Pero distinto. Sí, además que mientras la gente va bajando, esos también quedan colgando un rato, o va circulando y se tiran. Es muy difícil esto. Además mucha gente es el que viaja sin boleto. ¿Cómo lo vamos a controlar? Bueno, pero cuando sube lo controla. Ah, no sé, no se había ocurrido. ¿Y sí? Bien, ¿qué otro juego le gusta a usted para poner un gran parque de diversiones internacional que atraiga a los japoneses, etcétera? Sí, pero los japoneses... Es difícil atraer a los japoneses. ¿Cómo no? No parece, están en todas partes. Bueno, sí, pero... Basta entrar a una ciudad para encontrarse con una cohorte de japoneses consumiendo. Pero el japonés no se sorprende, por nada, porque ya conoció todo. Usted le muestra a los autitos chocadores, que para mí es deslumbrante. El japonés dice, no, autito chocador. Ya vio mucho. Es que hay muchos choques en Japón. ¿Chocan en Japón? Ah, chocan muchísimo, porque no hay... Todavía no está el concepto de que unos van para un lado y otros para otro por distintas vías. Allá, las autopistas, las famosas autopistas japonesas, son doble mano y ni siquiera están separadas por la mitad. ¿Pero cómo que no? No, van coches, van por un lado y también para otro. Y bueno, chocan. Y bueno, señor, ¿qué les parece? No se les pasó todavía por la cabeza que, a lo mejor, hay que separar las manos. ¿Pero no vieron la película que hay carriles en las autopistas? ¿Qué película? Yo no la vi tampoco. ¿Qué hay una película sobre eso? No, no hay una película. Se ve, lo ve. ¿Ve qué? Hay una toma cualquiera en una autopista. Ah, pero que sabés si eso es verdad. También hay películas sobre viajes a Júpiter. Bueno, pero se repite mucho. Bueno, no me importa, señor. Yo se le tiene que abrir la idea. No, no, que pueda haber. Y bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser? Acá, autitos chocadores igual ya hay. ¿En dónde hay? En la ciudad. Ah, bueno. Ah, hay motitos chocadoras. Es otra pregunta muy íncipe que tengo, ¿no? Sí, las motitos chocadoras... ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Con las motos? Sí. No, porque de golpe han resuelto, y esto hemos sido pioneros en esta información, han resuelto pasar fuera de la ley. Sí, la moto está... La moto no respeta ni... Se rige por otro código. Bueno, no importa. Y me gustó lo de la rueda, ¿eh? Lo de la rueda hay que ver, igual hay gente que no quiere que le pongan la rueda ahí, ¿eh? ¿Por qué no quieren buenas tardes? Sí, buenas tardes. ¿Usted es de los que no quieren? Sí. ¿Por qué? ¿Es del vecino de acá o qué? Sí, soy vecino, señor. Ah, ya me parecía. Estamos acá... Escúcheme, yo me compré un piso de 8.000 metros cuadrados acá en Puerto Madero. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y tengo toda vista al río. A mí me dijeron vista al río. Yo no quiero ver la rueda, una rueda girando con gente que me mira a la altura del piso 33. Claro, porque se la van a poner al lado. Sí, me la van a poner al lado. Claro, y justo el tipo, ¿sabes? Seguirá a su ventana. Cuidado que en Londres pasa igual, ¿eh? Y pasa el tipo justo al lado de la ventana. Y sí, pasa así. Y usted está, por ejemplo, sale del baño de bañarse... De nudo, señor. De nudo, de nudo, diga, ¿no? ¿Y cómo me voy a bañar? Estoy ahí, ventilándose un poco, así. Y mira por la ventana y ve un japonés. Sí. Sacando fotos. Porque sacan fotos. Porque sacan fotos. ¡Oh! Sí. Bien, están los técnicos. Está Yuyo y está el otro. Sí. Pero los tipos no laburan con la rueda. Yo me sentiría invadido de mi privacidad. Sí, señor, no puede ser. Además, ¿sabe qué sucede? Mientras va subiendo la gente a esta rueda, la vuelta al mundo, quedan, en un momento suspendido, entonces, queda detenido uno frente a mi ventana, queda detenido otro frente a mi ventana, queda detenido otro, y así... Y hasta que lo ve todo el mundo. Claro, tiene un panorama. Y usted se convierte en un emblema de Buenos Aires. No, por eso estamos diciendo que, por lo menos, que la pongan atrás. Ah, sí, sí, yo siempre digo eso. Y bueno, porque... Todo igual el piso da para los cuatro puntos cardinales. Y bueno, pero si la ponen atrás, lo que para ustedes es atrás, para otros es adelante. Y bueno, señor, pero... Eso es lo que tiene la democracia. Y bueno, pero... Como yo, atrás tengo la dependencia de servicio. Claro. Pero, bueno, yo casualmente soy otro vecino. Sí. Ahora yo era otro, ¿no? Sí, cómo le pasa. Y justamente yo tengo la parte adelante donde usted tiene la dependencia de servicio. Así que si usted se la ponen atrás, Sí. Resulta que el que la tiene adelante soy yo. Es bueno, pero entonces... Y yo también, cuando salgo del baño, yo soy una persona que no me gusta exhibirme y menos delante de los japoneses. No, bueno, japonés o cualquier otra nacionalidad. Bueno, sí. Un húngaro, un húngaro. ¿Un húngaro? Sí, usted se exhibe frente a un húngaro. No sabría decir. No, pero ¿cómo no sabría decir? Es lo mismo. Es lo mismo que un japonés. Ante los japoneses me parece que no. Y no, el húngaro... Pero el húngaro no sé. ¿Cómo es el húngaro en general? Es como el japonés, pero más sorprendido, con los ojos más redondos. Claro. Y el húngaro es así de mirar, de meterse... No, no es que sea de alguna manera... De sacar fotos, de tocar, averiguar el número de tu apartamento y tocarle el timbre. No, no le va a tocar. No es así el húngaro, ¿no? No, no es que sea o no sea. No es así el húngaro, es la persona más discreta del mundo. No, no es la más discreta del mundo. No, es la más metida y menos discreta. No, no, no es indiscreta tampoco. Bueno, ¿qué tengo que decir? No, no, no tiene que decir nada. No se trata de ser húngaro o no húngaro. Pongo húngaro como le podría haber dicho un noruego. Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Viven en el mismo lugar. No, viven en el mismo lugar. En el extranjero. Bueno, en el extranjero sí. Son turistas, señor. Claro. Así que con eso le digo todo. No, no le digo nada. Y cuál es el riesgo de que una rueda así, como se llama, la vuelta al mundo, colapse y se venga abajo. Más o menos. No, ellos dicen que hay una probabilidad... 50 y 50, ¿no? No, 50 y 50, no. No, hay una probabilidad calculada de una en un millón. Ajá. ¿De qué? De que colapse. Ah, sí, sí. ¿A qué llamamos colapsar? ¿Y a qué llaman un millón? De vueltas, de vueltas. Usted la calcula en vueltas. Ah, bueno, y bueno, a la larga el millón de vueltas. Bueno, sí. Una, dos, tres, cuatro, cuando llega el millón se cae. Están haciendo... Abajo están haciendo las cuentas. No funciona así la probabilidad. Ah, menos mal. Por eso no sé cómo lo calcularon. Bueno, ¿tenemos mensajes de los soldados? No, creo que no tenemos mensajes aquí impresos. Hay una caja que está por ahí adelante. Acá, ahí adelante. En la que no hay tampoco ninguno. Y no, no debe haber porque recién ahora la estamos señalando. Ah, bueno. Que para quien quiera dejar mensaje lo puede depositar. Porque no, va usted y pone mensaje suyo. Sí. ¿Qué podría decirle? Acerca de qué. Y podría hablar de los parques de diversiones, por ejemplo. Cómo me gustan los parques de diversiones. A mí también me gustan mucho, pero... Ahora, lo que no hay son calecitas. Están quedando pocas calecitas. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Los niños se aburrieron? Creo que las están vendiendo a otros países. Entonces, vienen inversores extranjeros, como usted sabrá, a comprar calecitas. Sí, y se la llevan. Y se la llevan. Esa es la idea de inversión que tenemos. La calecita financiera. Señor, pero falta una gran calecita en Buenos Aires. Abajo de la Turrifel hay un carrusel, ¿vio? Sí. Sí, ¿no? Sí. Acá en Buenos Aires... En todas partes hay carrusel. Pero ahora acá no hay mucho. Está legislado... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primero, ¿está legislada la velocidad a la que debe ir una calecita? Bueno, si no, no podemos estar en todo porque... Segundo, ¿para qué lado tiene que ir una calecita? Yo creo que en sentido horario, siempre. Yo, sin embargo, diría que no. ¿Por qué? Que es el sentido contrario. Pues más fácil para subirse. Pero no para tirarse. Claro. Y en verdad es mejor... El niño se tira más que... ¿Cómo? El niño se tira. Se tira de la calecita, el niño sí. Muchas veces. No sé si... ¿Qué porcentaje de niños se arrojan de la calecita en medio de un berrinche y un conflicto con los padres? O por ahí se siente desolado el niño. Sí. Los padres están afuera esperándolo y el niño... Ve que se van corriendo los padres. El niño como si fuera un personaje de Damichi. Se arroja de la calecita para volver a encontrarse con su madre. Y cuando llega, la madre ya se ha ido. Se ha ido a los Andes. ¿Por qué a los Andes? A Mendoza. La calecita está en los Apeninos. Sí. Muy lejos. Y el niño se embarca como polizón en el conte Biancamano y todo termina bien. Bueno, sí, pero... Termina ahí, ¿no? Bueno, pero usted está describiendo una obra literaria y nosotros estamos hablando de ordenanzas para la calecita, de reglamentación... Bueno, la ordenanza tiene que especificar para qué lado va a arrancar la calecita. Y mismo para que el tipo que está en la calecita sepa cómo se tiene que agarrar. ¿A dónde se va a sacudir? No, y además para dónde le apuntan los caballos, porque es feo que el caballo vaya para atrás. Ah, esos son... En algunas calecitas, usted se pone, se sube un caballo con la cabeza para allá y el caballo arranca a Patricio. ¡Eh, salió! Aquí estamos jugando. ¿Dónde veo un caballo que ande marcha atrás? Yo nunca vi eso. Esta la trajeron del hemisferio norte. Sí, donde hay muchos caballos que van para atrás. Usted nunca vió un caballo que va para atrás porque yo sí. Los pingos se te ven en la cancha, señor. Bien. Otra cosa. Cuando la velocidad de la calecita es muy grande, por ejemplo, 300.000 vueltas por segundo, bueno, ahí empiezan los problemas. Sí, pero ¿qué le parece, señor? 300.000 vueltas. La calecita tiende al efecto giróscopo. Se eleva. Además debe hacer ruido a esa velocidad. Se sale volando, sí, sí, sí. Para no hablar de los usuarios que estén en el borde. Por supuesto, no queda ninguno. Porque en centrífuga los escracha contra la estación Villa del Parque. Ni borde ni en el centro, vuelan todos. Por eso no hay tantas calecitas, porque es un problema, es un problema. No, no, no sé si es por eso. Pues bueno, el freno de la calecita. Sí. Bueno, ¿qué? Y bueno, ¿cómo la para una calecita? Y apaga el de... Debe tener un motor. Y bueno, pero la calecita sigue dando vuelta. Y a veces las mil... Está muy aceitada la calecita, no para más. Sigue dando vuelta y vuelta, y vuelta, y la madre le dice, ¿por qué no la para? Y no, o sea, ella tiene que parar sola. ¿Qué quiere que ponga un freno a la calecita? Sí, es la madre. Sí, un freno. Entonces el tipo se cuelga, en tres o cuatro, empiezan a arrastrar las patas, y más o menos la van frenando a la calecita. Pero el calecita le tarda media hora en frenar. Y eso... Buenas tardes, soy uno de los dueños. Sí, ¿cómo le va? Eso es una cosa que a nosotros nos da mucha pérdida, porque hasta que se detienen completamente, la calecita pasa como media hora. Eh, dura la vuelta, dura media hora. Y la vuelta dura media hora. Y yo a veces le digo, ahora, chicos, bájense, bájense. No, dicen las madres. Todavía está en movimiento la calecita. Bueno, pero ya es muy poco. Terminó la vuelta, terminó la vuelta. Y no, porque hay que frenarla, la calecita. Y un freno para calecita, acá en Argentina no se fabrica. ¿Y pero por qué no fabrican el freno? La única fábrica que había de frenos para calecita cerró. ¿Era solo de freno para calecita? Y sí, ¿qué quiere que hay? No, que fabrique... ¿Para qué quiere usar un freno de calecita? No, por ahí producían otros frenos. No, solo para calecita. Y cerró. Y ahora, bueno, tenemos que comprarla... ¿A dónde la compra el freno? En Inglaterra. Pero en Inglaterra las calecitas dan vuelta para el otro lado. Claro, y el freno lo tiene que instalar... Entonces el freno es una cosa... Y bueno, al final es un problema tener una calecita... Es un problema, es un problema. Antes era otra cosa. ¿Cómo era? Distinto. Éramos todos más jóvenes, por ejemplo. Bueno, sí, eso no tiene que ver con la calecita. Bueno, pero tiene que ver, tiene que ver. ¿La música la elige usted de la calecita? La música, no. La música la eligen los de la metro. Pero no puede ser que... ¿Los chicos qué escuchan? ¿Para la calecita? ¿Cosas de niños? No, 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 acá está música rock and roll, gospel, todo eso. Sí, gospel para los chicos. Sí, sí. Y música también cumbia. Sí, de esas hay varias calecitas. Y estamos por traer recitales en vivo. Bueno, pero va a ser cara la vuelta. Porque lo que pasa es que los recitales en vivo alargan mucho la vuelta. Sí. Y veo que los tipos de los recitales hacen durar como ocho minutos las canciones. Sí, además le dicen, no, nada más. Y no para nunca. Es bueno. Y además cantan, no, nada más. Sí, y no molestamos más. Y no molestamos más. Bueno, eso es todo lo que les tengo que decir acerca de calecitas. Calecitas. Nosotros fabricamos calecitas. Ahora, la calecita que fabrican ustedes, por ejemplo. Buenas tardes. Aquí la tienen, mire. Digamos, ¿esta es una calecita? No, no, esta es una. La estructura de la calecita, el arnés, digamos, es la vuelta al mundo acostada. Exactamente. Es lo mismo. Nosotros compramos vuelta al mundo, las acostamos, y ¿qué son? Una calecita. Y bueno, entonces, también puede fabricar vuelta al mundo, ¿por qué? Claro, como una calecita, la levanta, que es una vuelta al mundo. Sí, pero señor... Y así es toda la vida, es así. No, no sé si toda la vida... Ahí agarrás algo, lo acostás, que es lo que vos quieras. Eh, bueno. Ah, bien, es una manera de diversificar la producción y... Sí. No, no. Gracias por ver el video.